El jugador portugués es parte activa en la mini recuperación de su equipo y parece haber encontrado un inusual instinto goleador. Además, en los momentos difíciles Futre ha descubierto su personalidad, dentro y fuera del campo, y su equipo lo nota. Cuando más se enciera el rival, todos buscan a Futre, y ahí aparece la figura del número 10, hoy por hoy, el espectáculo del Calderón. Y para espectáculo, pero de segunda, el que dio el Mallorca, que resistió con trabajo pero sin recursos el impetuoso ataque local. Vemos las primeras oportunidades del equipo madrileño. Después de ese lanzamiento anterior de Manolo, la defensa del Mallorca no acierta al despeje, Fradera primero ni Serer después. Y Manolo vuelve a contar con otro lanzamiento, pero detiene este Lea. La primera media hora demostraba que el rumano estaba llamado a ser la gran estrella del partido. Y ahí está, esa parada que le hizo a Manolo. En el minuto 39, Suíster observa muy bien la posición de Manolo. Este levanta el balón, y la pelota acaba en la portería del Mallorca, es el 1-0. Vamos a ver en la repetición que entre Futre y Serer, golpean la pelota hacia el interior de la portería. Toca a Manolo, y ahí llegan, delantero y defensor. El gol se le ha asignado a Futre. Después del gol, los baleares se acercan por primera y única vez a la portería de Abel, que se anticipa al remate de Milojevic. En solo unos minutos el partido va a colocar a cada uno en su sitio. Golpea Tomás. La pelota va a llegar a Moya. Este a Futre, y el 2-0. Futre celebró de esa forma la consecución del gol. El segundo tanto en su cuenta en este partido. Tras el descanso, el encuentro mantiene sus constantes. Ataca el Atlético y se resigna su suerte el Mallorca. Primero con esa internada de Suíster, y a continuación con una jugada en la que interviene primero Moya. Es un balón que vuelve a recuperar el Atlético en el centro del campo. Ahí está Moya, Futre, y Manolo. Manolo, que marca el 3-0. Con este gol, Manolo se ha colocado en el primer puesto de la tabla de máximos goleadores de la Liga Española. Con el 3-0, el público comenzó a calcular los goles que estaban por llegar. Pero el Atlético no quiso ensañarse con su rival, y el Mallorca era demasiado inocente. Los Baleares se acercaron por segunda vez después de este error de Donato, pero Vidal no llega a acertar en el remate. Con hechuras que no son de primera división. De aquí al final, tan solo algún detalle de Suíster, que sirvió su espléndido repertorio, y poco más. Suíster sortea cuanto contrario le salen, pero después no acierta en el disparo. Y para terminar, una internada de Aguilera que había sustituido a Tomás. La pelota llega a Moya, y al final no acierta en el envío vizcaíno.